Ritmo Yare, con sabor a México Hoy me di cuenta, de que ya todo terminó He comprendido, que todo era una ilusión Y siempre estuve, siempre a tu lado corazón Siempre esperando, una migaja de tu amor Pero hoy cambié, de opinión No quiero ya nada de ti, no quiero migajas de amor Sin ti yo estoy mucho mejor, y es más feliz mi corazón Márchate ahora de una vez, no quiero migajas de amor Tú no me sabes comprender, no es suficiente lo que das Solo migajas Solo la ilusión, fue tu amor para mí Pero ya no más Hoy me di cuenta, de que ya todo terminó He comprendido, que todo era una ilusión Y siempre estuve, siempre a tu lado corazón Siempre esperando, una migaja de tu amor Pero hoy cambié, de opinión No quiero ya nada de ti, no quiero migajas de amor Sin ti yo estoy mucho mejor, y es más feliz mi corazón Márchate ahora de una vez, no quiero migajas de amor Tú no me sabes comprender, no es suficiente lo que das No quiero ya nada de ti, no quiero migajas de amor Sin ti yo estoy mucho mejor, y es más feliz mi corazón Márchate ahora de una vez, no quiero migajas de amor Tú no me sabes comprender, no es suficiente lo que das Solo migajas Románticamente ¡Márchate ahora de una vez, no es suficiente lo que das